¿Quién es? ¿Quién es? ¿Señoron es un toque? ¿Quién es? ¿Solo? ¡Vamos, Manolo! ¡Venga, Manolo! ¡Venga, Manolo! ¡Venga, Manolo! ¡Venga, Manolo! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Venga, Manolo! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, ánimo! ¡Venga, Ixanti! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos ahí! ¡Venga, José Ángel! ¡Vamos!